casa guanajuato el proyecto de centralización de los servicios municipales es un fiasco hasta la regidora liliana preciado zarate se dice sorprendida por la medida sin duda nadie entiende qué está pasando en el gobierno municipal se cerraron varias oficinas como la de fiscalización en la ex estación que desapareció con un letrero poco preciso a la entrada con el aviso de una mudanza de oficinas que parece ser ya sabe la marca de este gobierno que ha movido oficinas un año sí y otro también este actuar errático de los encargados de dar la cara pública incluso toma por sorpresa a los miembros del cabildo como se puede ver al cuestionársele sobre la operación de este importante centro de atención pública municipal se mostró sorprendida por el hecho de que operara sin servicios y escuchamos a un empleado municipal pues quejándose que no tenían agua ni internet y que las instalaciones ya están funcionando entendemos que son nuevas y puede fallar pero cómo aperturar oficinas de atención ciudadana si no tienen los servicios básicos al 100 la verdad es que ni siquiera nos han dicho a nosotros como regidores ni siquiera dónde están las instalaciones nos pasó mucho en eso de entregar documentación ahorita para lo del reglamento hace dos semanas y sabemos que se cambiaron pero oficialmente a nosotros como regidores no han mandado la información correcta muy bien y por último ni qué direcciones todavía son las que están ya trabajando más bien nos tocó a el viernes todavía antes de salir de vacaciones todavía estar aquí en alonso en alonso trabajar en una de las oficinas pero ya estaban sacando cosas la verdad es que todavía no sabemos cuántas direcciones son en total las que se fueron cambiadas hacia norielta como se puede ver incluso los encargados de revisar el gasto público se muestran incrédulos por el deambular de estas oficinas mucho menos pueden explicar el porqué de estas medidas que claramente tienen un beneficiario al arrendador es necesario que dejen de gastar el dinero público en mudanzas y movimientos inútiles que sólo los alejan cada vez más de la gente que gobiernan para el sistema de noticias de tv guanajuato con imágenes de israel aragón informó gandibaca